Hola Cristian, buenas noches, un gusto como siempre, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos obviamente tratando de repasar este día a día, ¿no?, que nos va generando distintas novedades. Claro, y finalmente ayer se escuchó la palabra tan esperada, Gabriel Divito finalmente rompió el silencio. Sí, sí. Pero de esta situación que nosotros comentáramos aquí el miércoles pasado, alteró nuestra agenda. La publicación en un sitio web donde se escucha, más que escuchar se podríamos leer, una frase con una acusación muy seria y Divito salió a hacer, a relativizarla, a despegarse de aquellos dichos según los cuales el interdente municipal era una especie de administrador de una asociación delictiva según la cual se hacía de entradera para jugar con la cuestión de la inseguridad con réditos electorales. Exacto. Divito, como era de esperar, se despegó de aquello y me parece que es creíble su posición, me parece que es muy fácil de acompañarlo en su postura. Sí, sí, sí. Me parece que está todo bastante claro como para, dentro de las dos posiciones, la afirmación de un sitio web que le atribuye una declaración y la desmentida que hace el concejal, me parece que es claro tomar partido por lo que dice el concejal. Sí, claro. Para nada forzada su explicación, no sé si coincide. No, coincido, coincido, aparte en un ratito estuve, no toda la conferencia que estuve en un ratito y le creo, le creo a Divito, yo creo que es una cuestión esto de las redes sociales, esto del whatsapp, yo creo que Divito jamás en su vida volverá a contestar una entrevista a través de un whatsapp. Si lo hacemos, lo hacemos mano a mano y me grabás, y si no, no lo hacemos, imagino, ¿no? Pero bueno, yo le creo, yo le creo de la idea. Claro, claro. Dicho esto, poniéndonos del lado de Divito y de responsabilizándolo, quitándole responsabilidad, quiero decir, atribuyéndoselo a una mala interpretación del colega, por ahí acostumbrado a manejar otras realidades. Sí. Ahora, dicho esto, a favor de él, convendrá decir que no se entiende por qué tanto silencio. Claro, porque no salió antes, la federal. Sí, sí. Divito recibió el repudio de varias expresiones políticas que salieron acuestionadas muy duramente, porque ante la falta de una respuesta de Divito, desmintiendo esos dichos, quedaban en pie. Sí, no. Y varias agrupaciones enfrentadas al intendente salieron a solidarizarse con Ricardo Casi, cuestionando muy seriamente la forma de hacer política a través de imputaciones de esta índole. Sí. Nosotros, recordarás que mantuvimos un intercambio de WhatsApp con Divito el miércoles y nos costó arrancarle alguna declaración. Teníamos más voluntad nosotros de despegarlo del consejo. Sí, 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 dio esa sensación. Sí. Yo creí que... Nosotros parecíamos más preocupados por dejarlo a salvo a Divito, que es un hombre prudente, de un perfil bajo, que no acostumbra a este tipo de situaciones escandalosas. Sí, sí, sí. Nos esforzábamos más nosotros que... Yo creí que íbamos a... que esto no iba a pasar el lunes a la mañana. Yo creí que ya íbamos a la sesión del consejo. Y bueno, lo habíamos hablado el viernes, nosotros acá en el canal. Exacto. Mira, la que se puede llegar a venir el lunes en la sesión del consejo decían. Exactamente. Entonces creo que ya damos por clausurado el tema. Las declaraciones no existieron tal como fueron publicadas por Provincia Noticias. Nos resulta incomprensible la tardanza de Divito en salir a desmentir. Recordemos de paso que el mismo miércoles a la noche, cuando hacíamos esta columna, tanto Jorge Simonella como Mirta Marcachini, prestos, rápidos, espontáneamente, salieron a decirnos que Divito ya lo iba a desmentir. Sí, sí, sí. Eso fue el miércoles a la noche. Mirá que sí. Lo que le costó hasta el lunes a la mañana... Sí, se tomó los días. Pero eso no fue todo. No, señor. Aprovechó para decir que él, despacito y por las piedras, sigue siendo precandidato a intendente por el PRO dentro de Cambiemos. Yo te digo que me sonó como un petardo ahí adentro del bloque de Cambiemos, que no me lo imaginaba, qué sé yo, no sé, vado. Pero yo te iba a verte lo dicho, Cristian, por ahí no me prestás atención. No, pero sí, es cierto. De alguna forma te eché de menos y no te tuve fe. Perfecto. Vos lo venías diciendo. Divito estaba precalentando. Si llegara a pasar algo con la batería, Divito viene precalentando. Que nosotros no lográbamos entenderlo adecuadamente porque uno lo ve a Lavateri, Juan Carlos Lavateri, ajarse por hondo con el traje de candidato. Parece que nadie le saca la pelota cuando va a patrón al penal. Claro, no, tal cual. Desde la mitad de la cancha, Lavateri viene con la pelota bajo el brazo. ¿Quién le saca el penal? ¿Quién patrón al penal? Lavateri. Claro. Divito dijo, yo estoy acá, ¿eh? Pero podríamos escuchar. Sí, vos sabés qué te iba a decir. Tengo ahí, no sé si hubiera 30, 40 segundos. Sí, fue el momento. Y claro, fue el momento hablando de fútbol, ¿no? Para escuchar lo que dijo Dinito, para que quede bien en claro por las dudas, ¿eh? Claro. Dale, ahí vamos. Y bueno, salió la publicación esta que ustedes oíben acá. Yo no sé con qué intencionalidad lo hizo, o lo hizo ese medio, hay que, por tal digital, si fue para perjudicar el sector de Cambiemos. Realmente hicieron agua porque, como ya lo acabo de hacer, la gente de Cambiemos, bueno, no tiene nada que ver con lo sucedido, ni político, ni el sector del bloque de concejales. No sé si fue para perjudicarme a mí en lo personal, porque yo por ahí, como soy candidato desde el pro a intendente, en Cambiemos, por lo menos hasta el 22 de junio, que se diga o no lo contrario, por ahí para perjudicarme un día para mí, pero soy un mero concejal que mucho no aporta al esquema político. Bueno, ahí estaba la parte, después la conferencia continuó con alguna pregunta, pero creo que fue bastante claro de un hito, diciendo que hasta el 22, que sean las listas, él es el precandidato del pro a intendente, ¿no?, dentro del sector. Muy bien, perfecto. Ahora que ya estamos en autos, me parece que será necesario explicar cómo se entiende esto. Sí, también, no creo que tengo que seguir viviendo otra vez a explicar, porque le va a llevar unos cuantos días. No, claro, por eso lo voy a hacer yo antes de que viernes, porque a lo mejor me llevo hasta el 21 de junio. Esto tiene que ver con las dificultades que existen dentro de la coalición Cambiemos, donde hasta la misma reelección de Mauricio Macri está siendo puesta en duda. Sí, sí. De ahí para abajo pasa de todo. Sí. En este marco, dado la situación del país y tantos reproches y cómo cae en picada la imagen de Mauricio Macri, muchos apuestan al plan B de Corpa, de que se baje Mauricio Macri y que María Eugenia Vidal sea la que lo reemplace en esa postulación. De ahí para abajo, hasta la Convención Nacional de Hacer del Radicalismo, que definió su continuidad en Cambiemos, existían muchas dudas acerca de lo que pudiera llegar a pasar. Era realmente una duda porque las posiciones estaban muy enfrentadas. Hubo sectores radicales que ayer en la Convención entonaron el cantito más agresivo contra Mauricio Macri. Sí, sí. Así estaban dadas las cosas en el centenario partido. Sí, sí. A la inversa, así como había dudas con respecto a la continuidad radical en Cambiemos, muchos tienen dudas acerca de la continuidad del partido C en Cambiemos. Sí. Desde que tiempo atrás hubo una reunión entre Ramón Ayala y Hugo Moyano. surgieron las sospechas de algo así como y esto no van a dar el salto, no volverán al origen peronista. Sí. La semana pasada en el partido C dieron instrucciones a su tropa de armar listas en la eventualidad de competir en la interna de Cambiemos. Ah, bueno. Es esto lo que justifica los dichos de divito. Claro, claro. Esta postura de divito, de sorprendernos con esta afirmación que nosotros veníamos sosteniendo. Sin entender bien el contexto. Sí, sí, sí. La postulación de divito que viene y dice, ojo, yo también estoy anotado, tiene que ver con lo que pueda pasar más arriba porque nadie puede garantizar la paz interna en Cambiemos. Pensar que veníamos diciendo acá en el canal Tira que, bueno, de no mediar nada raro, también es el primer sector que se había armado que ya tenían los puestos, los cargos, los números puestos. Claro. Y, bueno, evidentemente había una brecha todavía abierta. Gracias.